Ease Boston también contará con una nueva tienda en la Plaza Liberty. Marshall abrirá sus puertas el 31 de marzo. Estaremos pendientes de su apertura. Haciendo nuestro recorrido diario por las calles de East Boston, pasamos al restaurante Monte Cristo. Aquí en East Boston nos encontramos con un restaurante salvadoreño, el restaurante Monte Cristo, donde los miércoles tienen un especial de las pupusas a un dólar. Y los jueves vamos a hablar con el dueño a ver qué nos tiene que decir acerca de hoy jueves, a ver qué especiales tiene. Queremos que la gente pues venga y aproveche y pruebe nuestra comida, nuestras pupusas que hacemos aquí. Como salvadoreños pues tenemos el especial ahora miércoles, la tenemos a dólar. Siempre normalmente la vendemos a dos dólares, pero ahora la tenemos a dólar todo el día, desde que abrimos hasta que cerramos. Y más o menos el día miércoles, por ejemplo, que ustedes tienen las pupusas a un dólar, más o menos cuántas pupusas usted tiene un estimado de que se venden durante todo el día. Hay miércoles que sube, miércoles que baja, pero hay miércoles que un poco más, miércoles que un poco menos, pero se venden aproximadamente de 1.800 a 2.000 o un poco más pupusas solamente en este día. Hacemos delibre para Everest, Chelsea y Boston, pero el día especial como ahora, o sea, supuestamente hacemos 40 delibres sobre el turno de la mañana. Es bastante especial, me tiene un dólar, ¿quién no va a querer dar un dólar por una pupusa? Claro que sí. Y todo el mundo, o sea, queda satisfecho con el delibre que le llevamos porque a veces la familia llega a la casa y piden delibre, o sea, de 40 pupusas, ahí comen todos y todos quedan satisfechos por los especiales que están delibes ahora. Y las pupusas pues quedan riquísimas, por eso que a nosotros lo prefieren. ¿Qué especial la gente puede encontrar el día jueves aquí en este restaurante? El día jueves tenemos el especial de tortas, unas tortas bien enormes, así con papitas bien sabrosas, y también tenemos los burritos que mucha gente, los burritos son muy mentados, a mucha gente le encantan, como también mexicanos, salvadoreños, hondureños, americanos, por supuesto, y los burritos se venden a todo el mundo, y esos son muy buscados por muchas personas. También los tenemos en especial, los tenemos solamente a 4.95, las tortas y también los burritos. ¿Cómo fue que usted llegó a estar aquí en este restaurante, en East Boston? Bueno, aquí primeramente llegamos aquí con grandes esfuerzos, y venimos acá, primeramente llegamos a Houston, después venimos aquí a Boston, y empezamos a trabajar en limpiezas, en limpiezas en el aeropuerto, en los aviones, muy fuerte, muy duro, trabajando partay, furtay, y bueno, pensábamos siempre en restaurante, porque cuando llegamos a Houston, trabajamos en restaurante, y nos gustó antes que llegamos a Houston, nos gustó mucho trabajar en restaurante, preparar comiditas, y ahí mismo pues uno aprovecha también comer el sabor de la comida, ¿verdad? Entonces es muy bueno, de verdad, y con tantos costos, empezamos tres hermanos a un restaurante pequeñito, y ahí empezamos, empezamos muy duramente, bueno, empezamos tres hermanos, dos hermanos y una hermana, empezamos ahí en Chelsea, con el primer restaurante pequeño, y nos costó bastante, pero gracias a Dios, después pues ya hoy cada uno, cada uno tenemos un restaurante, cuatro restaurantes en Monte Cristo, cada uno tenemos un restaurante, este es el millo, el número uno, con el cual empezamos un chiquitito aquí abajo, pero después compramos este ya un poco más grande, por la gracia de Dios, con esfuerzo, esforzándonos ahí, y logramos comprar este un poco más grande. Gracias Diana, a usted, y también a todo el público que escuche en este momento, en este lugar, que escuche, les queremos decir que Dios les bendiga, y los esperamos aquí en Monte Cristo, que vengan a aprovechar los especiales, y así, el día que no sean especiales, pues también los atendemos muy bien. Bueno, y desde el restaurante Monte Cristo, para Más TV, les informó Las Parceritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!